Y nosotros vamos a conversar sobre seguridad ciudadana, precisamente con el diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida. Diputado, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Rafa, ¿cómo estamos? Y con el diputado Juan Luis Castro, precisamente del Partido Socialista. ¿Cómo están ustedes? Buenos días, muchos saludables, Rafael y Gonzalo. Encantado, güey. A ver, estábamos conversando recién, de hecho, sobre personas que han sido atacadas constantemente en los alrededores de Plaza Italia. En una dinámica que parece estar lejos de lo que fueron las protestas sociales en su momento. Diputado Castro. Así es, la dueña del hostal lo dice con total claridad. Estos son delincuentes, son vándalos organizados, que van a un lugar que fue en la zona cero. Han pasado dos años desde los episodios del estallido social. Y hoy día lo que está pasando ahí es, francamente, tierra de nadie. Es una ley de la selva. Es una situación insostenible. Donde, además, del caso del señor de la ex fuente alemana, el dueño, que tuvo que salir a repeler con todas estas municiones de la línea, en fin, demuestran que tenemos una situación inaceptable en toda la línea. Yo no tengo ninguna ambigüedad en decir que esto es incalificable, es un abandono. No entiendo por qué de las fuerzas policiales en el sector de la Plaza Italia, porque la situación allí no resiste más en cuanto a la calidad de vida y a la ausencia de las fuerzas policiales que debieran estar ahí permanentemente para proteger a los vecinos. Diputado Fensalia. Bueno, yo pienso exactamente lo mismo que dice Juan Luis. Estos no son protestas, son delincuencias. Son personas que claramente van a destruir, van a intimiar o van a robar. No tienen ningún carácter de reivindicar alguna causa que termine en violencia, que nunca va a ser justificable tampoco. A mí me impresiona, la verdad, Rafael, que yo no sé por dónde pasan las autoridades de gobierno cuando van a la moneda o cuando van al centro. Esa es la verdad. Porque yo creo que nos toca ir al paraíso más que al centro. Pero cuando paso por el centro veo un espectáculo digno de lo que sucede después de un bombardeo de una ciudad. Entonces, una ciudad, el centro, el corazón de Santiago, en el fondo está totalmente destruido. Y todos los viernes llegan personas a hacer delincuencias, en el fondo a violentar a gente que tiene negocios, turistas, en fin. Yo la verdad que esto, vamos a pasar detenidamente hablando, han pasado dos años del 18 de octubre. Un tiempo prudente para que la policía sea eficiente, un tiempo prudente para hacer planes para aislar a estos violentistas, a estos delincuentes, para tomarlos del mío. Entonces, uno no entiende, la verdad. Uno entiende que la Plaza Italia no se haya retomado, o sea, que se haya ocupado, que se haya dobido, que tenga pastos. O sea, ir volviendo poco a poco una normalidad y ir eliminando estos elementos de violencia, que yo no creo que sea tan difícil, la verdad. Entonces, yo no sé si aquí no hay voluntad, si al final ya los brazos están abajo, y que impere la violencia y no el Estado de Derecho, no el orden público, que es lo que nos permite ser libres, pues si finalmente, porque existe el orden público, no la democracia, y el Estado tiene el uso de la fuerza para cautelar ese orden público, para que personas como nosotros sean libres y puedan caminar por la calle, y no estén expuestos, que les llegue una piedra, o sean atacados, o sean asaltados. Esa es la lógica de una sociedad democrática que mantiene la libertad. Si no, la verdad es que vamos a merced de una dictadura a la violencia. Faví. Tengo entendido, por lo que escuchamos en la nota, que no fue un viernes, porque los viernes hay manifestaciones que todavía revisten o dicen revestir cierto carácter político, la exigencia de la libertad, los precios de la revuelta, pero ahí hablaron de un martes. Y la pregunta que uno se hace es, ¿qué dicen las autoridades cuando ustedes le preguntan por esto? Sí, me permite Rafael y Gonzalo. Yo no quiero ser mal pensado, pero para mí es inevitable decir que aquí incluso no solo estamos frente al fracaso más rotundo del presidente Piñera, en el área principal de promesa, que fue el combate a la delincuencia, a la inseguridad durante sus dos mandatos, sino que a mí me da la sensación de que ha permitido, ha tirado la toalla de tiempo, incluso pudiendo generar un caldo de cultivo para que en un mes más, cuando se entregue el poder al nuevo gobierno, las cosas no estén tranquilas, sino que por el contrario, se exacerben. Y esto puede tener incluso hasta el diseño o una idea de poder generar un ambiente caótico, que no me cabe duda que el gobierno de Boris va a tener que enfrentar con mucha fuerza y radicalidad, porque también, desde el punto de vista de quienes somos socialistas, que no somos de prueba de dignidad, es evidente que el desafío número uno de la nueva ministra del exterior va a ser ponerle coto y atajo frontal a este tipo de manifestaciones. ¿Duela o no duela? Haya o no haya justificación, pero la mano dura aquí es inevitable. Entonces, a mí me llama la atención que el presidente Piñera, no solo en este caso, sino también los migrantes, por darle otro botón de muestra en el norte del país, la Araucanía en parte, ¿qué está pasando? ¿Por qué se llega a un estado de desidia y de falta de prolijidad y de prolijidad, yo diría, en el pleno sentido de cuidar el orden público y abandonar el cuidado de la población, que es lo que uno percibe que está sucediendo para que la gente llegue a la autodefensa, obligada, poco menos, y llegue a un estado prácticamente de ley de la selva donde no debiera ocurrir en un gobierno que sigue gobernándole que lleva poco tiempo, pero tiene los instrumentos para hacerlo y no los utiliza. Eso para mí es un interrogante que lleva a pensar muchas cosas, algunas no muy buenas, de si hay una estrategia o no dedicada a dejar que el 11 de marzo sea un traspaso de gobierno que no sea precisamente tranquilo desde el punto de vista del clima y de la seguridad pública. Vuelvo a la pregunta anterior, la señora que entrevistamos ahí dijo más de una vez que no eran manifestantes sino delincuentes y no fue un viernes. Entonces, ¿qué tan difícil puede ser en los días en que no haya protestas, llamémoslas así, políticas, de hacer respetar la propiedad privada y pública? Bueno, no debiera ser difícil, Rafael. Yo creo que para eso obviamente los chilenos, las chilenas, pagan sus impuestos todos los días. Perdón, diputado, pero usted es parte de la coalición de gobierno. ¿Alguna vez les ha preguntado a los miembros del gobierno qué es lo que ocurre ahí? Pero lógico, Rafael. ¿Y qué dicen? Miles de veces le hemos preguntado qué planes hay, por qué esto sigue pasando, por qué los espacios del centro... O sea, es el corazón de Santiago. No estamos hablando de un barrio que está aislado, tomado por el narcotráfico, en una zona periférica. No, estamos hablando del centro de Santiago. El centro de Santiago que hoy día está lleno de carpas, está totalmente abandonado y siguen ocurriendo estos hechos de grupos que son pequeños. No estamos hablando de un millón de personas ni cien mil personas, estamos hablando de grupos pequeños, delincuentes, que hacen de esto una especie como el oeste, no sé, por el pueblo sin ley. Entonces, cuando uno, obviamente que lo plantea, pero uno como parlamentario no tiene facultades de hacer planes estratégicos dirigidos a las policías y para eso hay un ministro y hay un presidente. Si finalmente el presidente sea el color que sea y lo dice Juan Luis también perteneciendo al Partido Socialista que son los que van a gobernar, o sea, son parte de una coalición que va a gobernar los próximos cuatro años, esto es un tema país, no es un tema de color político. Si la Carlos Sirio de la Fuente Alemana o la entrevistada reciente, no es un tema que es de derecha o de izquierda, si al final vive la delincuencia, vive el miedo que nos impone la delincuencia, vive de alguna manera baja en su negocio, que lo ha construido con esfuerzo, no sé, al final del día esto no es un tema político, es un tema que hay que hacer la pega para cuando las personas, los ciudadanos eligen a un presidente y eligen a un gobierno, la obligación primaria que tiene, yo creo que la más importante, es cuidar la democracia y cumplir el Estado de Derecho y el Estado de Derecho es que las leyes se cumplan, eso es todo, aquí no se necesitan leyes, las leyes están, nosotros hemos sacado la ley anti saqueo, yo fui uno de los autores desde enero del 2019 para promulgar esa ley, ley anti barricada, hay una serie de leyes hoy día perfeccionadas para obviamente persecución, investigación y control del orden público, la delincuencia, o sea, aquí hay un tema de ley, aquí hay un tema de voluntad y de, bueno, efectivamente lo que los ciudadanos le tienen que exigir al Estado porque pagan su dispuesto, porque contribuyen a que exista el Estado decirle al Estado, bueno, lo básico es que mi vida y mi propiedad esté asegurada, si no está asegurada mi vida y mi propiedad, bueno, entonces, ¿para qué existe el Estado? Entonces agarro lo que pasa con Carlos Siri, agarro finalmente un rifle, a postores y bueno, y tanto proteger mi vida y mi local nomás, mi propiedad, eso queremos llegar, yo creo que no. Ahora, una última pregunta, si existen tantas cámaras de seguridad, yo vi varias veces operando los drones ahí, existe también la inteligencia policial para aislar a los grupos que no tienen nada que ver con política, que son grupos que van a delinquir, a robar, a sacar lugares, ¿por qué no se usa nada de esto? O mejor dicho, cuando venga el nuevo gobierno, ¿existirá dentro del legislativo el ánimo de impulsar y respaldar las medidas para recuperar el orden público? Efectivamente, tal como lo señalaba Gonzalo, las leyes que hemos impulsado en este tiempo provengan de sectores izquierdos o derechas han sido leyes que en la práctica no se cumplen. Yo echo de menos que no haya un rol de verdad en el ejecutivo de implementar el control policial y darle seguridad a las personas en las calles de nuestro país. Es terrible como en este momento la falta de inteligencia como tú señalas Rafael de los drones y otra serie de tecnologías que están disponibles. Carabineros que han tenido profundas remociones y transformaciones que queremos que sea de verdad una policía amigable pero enérgica. Hoy día desgraciadamente está en una situación que tiene un mando civil por arriba que es el Ministerio del Exterior pero donde no se ejecutan definiciones que protejan a la gente. Es vergonzoso como en este momento la gente llega a tomar la justicia por sus manos ante la indolencia y la ausencia del Estado. Esta es la gran deuda de Piñera lo digo con todas sus letras. Esto es lo peor que puede haber ocurrido porque el Estado de caos que vive la población y de miedo es similar al que se tuvo cuando la primera vez que subió Piñera en el año 2010 se vivía en el país y hoy día agravado con las condiciones sobre todo de lugares como el norte del país de inmigración de la pandemia digamos que también hay un abandono y también de la delincuencia en la Plaza Italia y luego en la Araucanía. Son hechos que el nuevo gobierno tiene que asumirlos sí o sí con toda su energía sin ambigüedad por el bien de la población. Caballeros ha sido un verdadero placer don Juan Luis Castro del Partido Socialista don Gonzalo fue en salida de Renovación Nacional quiero darles las gracias a ambos por el tiempo que nos han dedicado aquí en CNN y Televisión que tengan ustedes un muy buen domingo. Muchísimas gracias hasta pronto. 11 con 58 minutos dejen actualizar la temperatura que a cada momento avanza en la capital 27,7 grados ahí tienen ustedes una vista panorámica de la ciudad con esta maravillosa hostal hacemos una pausa y volvemos aquí en CNN y Chile y en Chile con esta